Vamos a ver ahora las imágenes del momento del encuentro. La convocatoria fue hecha por parte de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Allí estamos viendo las imágenes del momento en el que recibía al Intendente de La Plata, Pablo Buera, y también a María Eugenia Vidal. Una convocatoria que llegó por parte de la Ministra para coordinar el envío de donaciones a las diferentes zonas que resultaron afectadas tras el temporal del martes pasado. El encuentro se desarrolló en un tono cordial y cada uno de los representantes comentó cuál era la situación actual de su distrito. De la reunión también participaron el Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, el Intendente de La Plata, Pablo Buera, el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, el titular de ANSES, Diego Bocios, los diputados Andrés Larroque y Eduardo de Pedro, además de representantes de las organizaciones Cáritas, Cruz Roja y Un Techo para mi País. Según se supo, el Gobierno de la Ciudad pidió que los subsidios que otorgan el Gobierno porteño y la Nación se puedan tramitar en una misma dependencia. Además solicitó que los vecinos que ya tienen el beneficio del programa Ciudadanía porteña puedan acceder también por esta vez al subsidio de la Nación. Aunque no se llegó a una resolución hasta el momento, el acuerdo con este punto está casi sellado. Fue una reunión de trabajo para coordinar la ayuda recibida para los damnificados, dijo María Eugenia Vidal, luego del encuentro en declaraciones radiales. Lo que la ministra Kirchner propuso es que cada jurisdicción decida y coordine su tarea y si necesita ayuda del Gobierno Nacional la solicite, declaró la vicejefa del Gobierno porteño.